Desde el PSA apostamos por un ayuntamiento económicamente fuerte, sin que ello implique una gran presión fiscal sobre los ciudadanos. Para conseguirlo es necesario implantar un modelo de gestión basado en el equilibrio presupuestario entre los ingresos y la racionalización del gasto, sin renunciar a las inversiones necesarias que posibiliten una ciudad moderna y competitiva en su servicio público. En la próxima legislatura, el equipo que elija a los ciudadanos en las urnas tendrá que enfrentarse a una situación compleja, ya que la deuda municipal es muy elevada y son muchos los proyectos que hay que acometer. Cuando la situación es difícil, los gestores tienen la obligación de agudizar el ingenio para buscar vías de financiación. Considero que los pilares fundamentales son, primero, mejorar el sistema recaudatorio, segundo, procurar líneas de créditos con entidades bancarias, tercero, acceder a programas subvencionados de las Administraciones Públicas y cuarto, invertir los ingresos patrimoniales en la mejora del municipio. La búsqueda de inversiones externas en el sector privado, en base a acuerdos específicos, posibilitará la provisión de 300 millones de euros, unos 50.000 millones de pesetas. A lo largo del periodo municipal, para ser utilizados en la dinamización de Torredón Jimeno, en todos sus órdenes y acorde a las prioridades y proyectos. Pero para empezar a trabajar, lo primero que hay que conocer, a cuánto asciende la deuda contraída por el Ayuntamiento. La primera medida económica racional es solicitar una auditoría de las cuentas municipales. De esta forma, todos los tosinarios conoceremos la situación actual de las arcas municipales y el uso que se ha hecho del dinero de todos los ciudadanos de Torredón Jimeno. Los datos que arroje serán básicos para planificar la nueva etapa, tomando las medidas necesarias para garantizar el nivel de servicios básicos que Torredón Jimeno requiere, así como para llevar a cabo nuestra oferta electoral. Una vez finalizada la fase de auditoría y refinanciación de la deuda generada por las anteriores corporaciones, proponemos estudiar la progresiva bajada de la presión impositiva que soportan actualmente los tosirianos. Aunque la auditoría que proponemos dará a conocer el alcance real de la deuda que sostiene el Ayuntamiento de Torredón Jimeno y que actualmente está reconocida en torno a 9 millones de euros, cerca de unos 1.500 millones de pesetas, estoy hablando de una cantidad que incluye la deuda sin consignación presupuestaria. Sobre este montante, el PSA propone realizar gestiones con las entidades de ahorro para ir avanzando en el expediente de refinanciación y así posibilitar lo antes posible la recuperación económica del municipio. Por supuesto, velaremos por mantener el más bajo índice de endeudamiento posible, al tiempo que negociar con el Banco de Crédito Local las operaciones crediticias necesarias para proveer de recursos económicos con lo que poner en marcha los proyectos necesarios para Torredón Jimeno. Nosotros damos capital importancia a la discusión y aprobación en pleno de los presupuestos municipales anuales antes de la finalización del año anterior al de su aplicación. De esta forma, pretendemos terminar con el anacronismo económico que supone trabajar con presupuestos prorrogados y constantes ampliaciones de crédito para las partidas presupuestarias. Queremos que la aprobación anticipada de los presupuestos de cada área o delegación fijará la cuantía necesaria para hacer cumplir los objetivos que se marquen sin necesidad de acudir a ampliaciones de crédito.